Cuando hablamos ya de unos ciertos mecanismos calentáricos, no podemos aceptar que surra de manera conveniente en diferentes culturas porque son demasiado específicas y demasiado específicas. Así que, ¿a qué le llamamos la base de calentárico mesoamericano volvente? Si es el conteo por ventanas, eso está en todas partes de la zona. Si es a la tensión sobre el número 13, eso está en todas partes de la zona. Pero ese conteo por ventanas y ese número 13 que aparece en Borja de Ignacia desde hace 4.000, 5.000 años, no fue suficiente para que subiera el tonapuálito en la zona. Entonces estamos viendo un salto de orden de los mismos elementos. Y ese salto de orden es específico hasta donde sabemos dónde son él. Yo diría que la base de calentárico mesoamericano no es el 20 y 13, sino el 20 por 13. Es el mecanismo de los lugares. Porque, por ejemplo, semana de 13 días tenían en Europa hace 5.000 años, en Asia también. Y por otro lado, se sabe que en esa época y todavía hoy algunos pueblos cuentan por veintenas en el primero. Pero eso es muy diferente a asociar un número y un signo de 20, de manera sistemática. Y menos aún aplicarlo al año sin salto, de manera corrida con tal de conseguir un mecanismo sofisticado. Pero si yo digo que el 20 por 13 es la base de calentárico, me estoy poniendo a un quectonista. En ese sentido es autotonista. En el sentido previo, que el nivel previo de organización es difusionista. Entonces es la misma cosa difusionismo-autotonismo. El autotonismo es una elaboración sobre un material difusionista que, a mi juicio, es absolutamente difusionista. Porque pienso que, de hecho, las bases de la cultura están en la primera célula que surgió en el océano. Si es que surgió, no puede haber venido a otro lado. Puede que el difusionismo sea otro. Siento que ahí está potencialmente toda la cultura integrada. Lo demás son desarrollos locales. Sin embargo, hay otros fenómenos. Una vez que tú tienes un elemento cultural desarrollado, ya bien establecido, como por ejemplo el calentárico, este puede generar sistemas similares. Te pongo un ejemplo. El calendario mesoamericano se basa en la correlación de ruedas, de ciclos. Y me parece muy llamativo que de pronto, en el siglo II a.C., de pronto, y sin ningún desarrollo previo, surja en Asia un sistema similar que hoy llamamos calendario chico. Es posible que haya sido una convergencia. Pero también puede que no. También puede que fuera una influencia o un metro. ¿Cómo saber esto? Bueno, para saber si es convergencia o influencia. Convergencia, acuérdense que es que cada pueblo lo hace con su cuenta y queda igual o parecido. Tenemos que estudiar otros elementos culturales, no solo calendarios. Por ejemplo, las matemáticas. Elementos que estén relacionados, pero que no sean los mismos. Y que no dependan de ellos. Si estudias también la matemática y encuentras la misma posibilidad y estudias, no sé, la organización del espacio, el simbolismo cosmobónico, la geometría sagrada, y ves la misma posibilidad y empiezas a encontrar una serie de vectores que te apuntan a una solución. Esa solución es teórica hasta que se pruebe algo. En mi opinión, sí hay un reflejo disfuncionista del calentario en Asia. Y eso representa el concepto de la humanidad de la construcción psicológica. Sí. Sí. Porque solo el hecho de que puedas apreciar una cosa que se desarrolla en un lugar y que además es sofisticada, significada. El hecho de que nosotros estemos, por ejemplo, estudiando cultura mesoamericana, es una cuenta de que es disfuncionismo. Estamos asimilando elementos de otra cultura. Estos elementos van a ser útiles, van a permanecer la medida que los podamos aplicar. Si no tienen un sentido práctico, son algo que puede funcionar para uno o dos personas, pero es una, es una, diríamos, un rumbo que no vamos. Y yo pienso que ahí es en donde se pierden las personas que están ubicadas a querer percibir la segunda función. Porque la idea que a mí se me genera, como hablamos, es que la segunda atención está manifestándose constantemente gracias al concepto de que no podemos ubicar si estamos despiertos o si estamos viviendo. Al querer acercarnos en esa idea, nos olvidamos del proceso creativo. Y el proceso creativo definitivamente libera la condición de las circunstancias sociales que te aprecian. Entonces, el evadir de los estereotipos, de alguna manera, ya es una condición de trascendencia a la segunda atención. Con esto entramos en el tema. La segunda atención es el nombre que le da Castaneda a lo que otros pueblos le han llamado de otra manera. El reino del cielo, le decía Jesús. Tamoachan, por acá, el Sion, le dicen los budistas. En fin, cada pueblo ha tenido uno o varios nombres para describir. Un estado de conciencia. No es que hay que decirlo así. No. No se trata de un lugar físico, ni siquiera de un lugar espiritual en el espacio-tiempo. Eso además no puede ser. Es un estado de conciencia. Es un lugar, un plano de la conciencia. Para quienes no han vivido en ese plano de manera consciente y deliberada, esto es solo una creencia religiosa. Aquí tenemos dos actitudes. Aceptar esa creencia con fe como hace la mayoría de los creyentes. O no aceptarla como hace la mayoría de los no creyentes. Ninguna de estas actitudes resuelve el problema fundamental, que es la prueba del estado de conciencia. Podemos, los cristianos pueden aceptar, por ejemplo, que Jesús vive en el reino del cielo. Pero debía probarlo en una gran distancia. Hay dos tipos de cristianos. Quizás uno de un millón ha dicho, no, yo lo pruebo o me muero. Pero lo demás no. Lo demás simplemente les es cómodo creer, tener fe. La fe es una, digamos, es un estado de complacencia con la propia creencia. Un estado sostenido de complacencia. Que puede llegar incluso a ser peligroso. Lo que la persona que se siente en posesión de su fe la va a defender, puesto que deriva placer, placer psicológico. Y deriva también una cierta seguridad social de tener esa fe. Recuerden que si presentamos una telenovela, un personaje que tiene fe, ese cae bien. Ese es el bueno de la telenovela. El malo es la fe. El malo no tiene fe y el malo no cree en nada. Entonces nosotros estamos como sociedad predispuestos a aceptar el consenso. Y el consenso en este momento y en este lugar es que la actitud frente a lo desconocido debe ser tener fe en su posibilidad. No verificar su posibilidad. Y es por eso que tenemos actualmente en la tierra 98% de creyentes y 2% de ateos. Y de hecho los ateos no se escapan de esta actitud generalizada. Porque los ateos están por lo general teniendo fe en las creencias y las ideas de los ateos. Pero de ahí a verificarlas. El ateo verdaderamente honesto. Si quiere verificar tu creencia, tiene que verificar la inexistencia de Dios. Eso es ontológicamente imposible. Tú no puedes verificar la inexistencia de nada en este mundo. Por lo tanto el ateo tiene que encontrar otra solución y yo no sé de ningún movimiento ateo que lo haya conseguido o de ninguna persona. Hay una solución para la propuesta de los grandes líderes espirituales de la tierra. De que existe un plano de conciencia superior. Y es la única solución honesta. La única que realmente soluciona esa propuesta. Porque esa propuesta es un reto. Jesús no solo te dice, hay un reino en el cielo. Te dice, haz lo posible por entrar en el reino en el cielo. Este está coaccionando, te está suestionando. ¿Sí? Bueno, literalmente la fe cristiana que se maneja es algo así como una defensa a ultranza de posturas deliciosos cristianas. A lo que me refiero solamente, ya definiendo correctamente la fe, no se puede dar fe solamente de lo que se tiene testimonio. Solamente de lo que es directamente, que estuvo directamente de esto, pero de la fe. Estamos, están haciendo un uso, yo diría lógico, de la palabra fe. Yo doy fe a que es un prueba, ¿no? Sin embargo, en el mundo religioso es exactamente real. La fe se define como la confianza en aquello que no han probado. Bueno, de manera religiosa solamente se podría dar fe de los estados de conciencia. Porque uno no se quiere. La verdad es que más allá del lenguaje religioso. Desde el punto de vista práctico, como seres perceptores que somos, solo podemos dar fe de lo que experimentamos. De lo que experimentamos. Cualquiera entiende el concepto de experiencia. El concepto de estado de conciencia es más complejo y requiere un cierto desarrollo de la experiencia. ¿Sí? Sí, sí. Lo que pasa es que hay alguna diferencia entre la exposición de lo que es la fe, en lugar por los iniciadores de esa fe, como en el caso del cristianismo de Cristo, de Jesús, a lo que dicen los seguidores. La iglesia es muy concreta, la iglesia católica, señala los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de Dios. Se dice cosas muy concretas, no hay que hacer para ganarse el cielo. Pero Jesús es muy bajo. Él dice, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a alguien que va al mercado y vende una perra muy valiosa y la quiere. Lo que hace es que va y vende todo lo que tiene e incluso se vende el título para conseguir la perra. Entonces, el que oye eso, pues se pueden imaginar muchas cosas, puede ponerle esa hipoteca, puede ponerle esa enversa, o puede ser el mandato, o puede ser la misma determinación. Vamos a analizar. Esa es la gran diferencia por lo que hace la institución. La institución se tiene bien marcado. Esa diferencia la va a demostrar que el budismo, el yuismo, el islam, donde quiera que te pongas. Hay una diferencia entre el iniciador de la fe y los seguidores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básica. Que el iniciador de la fe ha vivido el estado de la conciencia y lo describe con alegorías porque el prójimo no lo ha vivido. En cambio, los seguidores, por lo general, no han vivido el estado de conciencia y lo describen como una cosa concreta, porque ignoran que no es algo concreto. La iglesia te pone un montón de mandamientos para llegar al reino del cielo. Eso es una tontería. Siguiendo mandamientos no va a llegar nada porque el reino del cielo consiste en la libertad. Y seguir mandamientos, puede estar en la libertad. Mientras sigas mandamientos ágenos, tú estás en dirección opuesta al reino del cielo. Eso hay que resolverlo en nuestra mente. No hay que sacar conclusiones reactivas automáticas de esta paradoja que estoy mencionando. ¿Cómo? Yo no sigo entonces ningún mandamiento porque eso tampoco te acerca al reino del cielo. Nosotros estamos frente a un reto. Y es el reto que algunas personas dicen y en ocasiones incluso han demostrado. Haber entrado o estar, permanecer en un estado de conciencia superior. Frente a eso tenemos una de dos posiciones honestas. No hacerle caso, ir para la vida abundante y olvidarnos de eso o enfrentar el reto. La solución de las grandes religiones y de la ideología finalmente es orientar a las masas para que no se maten unos a otros. Eso es todo lo que quieren decir. Te dicen que hablan del reino del cielo. Realmente se espera que alguien llegue al reino del cielo. No lo espera el creyente, no lo espera la institución. Si la institución lo esperara fue el impecable y exigiera del creyente ser impecable, la institución está muy lejos de ser impecable ni siquiera de pretenderlo. Es más, para hablar de católicos, si tú le dices al cura oiga padre, yo no tengo pecado, ¿no estás en pecado? Es decir, tiene que estar en pecado para ser cristiano. Excluye la posibilidad del reino. El reino se abre en la impecabilidad. Esa es la vía del reino. Porque la impecabilidad acumula energía. Cuando acumula energía, todo lo demás pasa solo. Eso quiere decir Jesús, busca la perla, no te distraigas con ganancias secundarias y pequeñas, busca lo principal. Sin embargo, tenemos por parado a lo contrario. Los guías, los fundadores de religión, los verdaderos, han hablado de formas muy concretas. Por ejemplo, Jesús dijo respecto a la fe. Si tiene fe con un grano de mostaza, ¿qué más? Se echará al mar. Es una cosa muy concreta. Es algo, es una proposición muy específica, palabra por palabra. Los seguidores de Jesús lo toman como una metáfora, pero no es una metáfora para empezar. Jesús lo dijo también, de manera muy práctica, lo hizo. ¿Quieres tener fe? A ver, camina sobre la agua. Yo no veo donde está lo ambiguo en ese mensaje. Simplemente dice, camina sobre la agua. Ah, no, no puede caminar sobre la agua y va a interpretar lo que dijo Jesús. No, 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 no. No. No puede caminar sobre la agua porque no tiene fe. Es así de sencillo. Según la palabra del fundador de la religión, en sus creyentes no tiene fe. Son una masa gorreja a la que hay que más o menos conducir. A paro, si es necesario. Para que no se destrocen entre sí. Esa es la función social de la religión. Por otro lado, Jesús también dijo, yo tengo otras buenas que no son de este redito. Y dijo, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha y viceversa. Es decir, hay de todos los caminos del Señor, hay muchas moradas en la casa del Padre y hay para todos los niveles de conciencia. Eso significa que uno, incluso si es un creyente, si es honesto, no debe incluir la posibilidad de que haya personas que están en otro estado de conciencia y por lo tanto no se sujetan a las mismas leyes. Sí, ponte con vos, niña. Pues bien, alguna cuestión, que tenga su contexto. Sí. En el caso también de los capes maestros, los seguidores dicen que se sentime esas palabras o falsifican las palabras. O no las escuchan. ¿Perdad? O no las escuchan. No, 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 crean que le dicen mentiras. Por ejemplo, en el caso de Jesús, hay una parte que le ha dado una tremenda autoridad a la iglesia como institución, que es aquella que dice que Jesús dijo, lo que ustedes hacen en la tierra es que le va a estar en el cielo. Porque le va a estar en la tierra, le va a estar en el cielo. A mí me parece algo completamente sin congruente con las enseñanzas de Jesús. ¿Inconcruente? ¿Inconcruente? Es una expresión, de hecho es una expresión relativa a la segunda tensión. Pero es que él conocía bien la naturaleza de sus discípulos y sabía que no tenía de mal en manos de uno la salvación de los otros, porque como tú dices, la salvación es individual. Ahí viene el detalle. Jesús, ¿tú crees que se considera el término del Hijo de Dios? Una y otra vez digo, yo soy simplemente el Hijo del ser humano. ¿Tengo el Hijo del Hijo? Sí, soy una expresión del ser humano, soy humano. Y un humano pleno, como dice la iglesia, por lo tanto, un humano es un pecado. ¿Con pecado qué quiere decir? Bueno, con limitaciones. Y la limitación no es solo la tierra de los humanos, la tiene cualquier cosa manifiesta, porque solo el hecho de estar manifiesto quiere cubrir unos determinados límites. No estás más allá de esos límites. Ese es tu pecado, ese es tu límite. Jesús como humano, lo que te está diciendo es, tú puedes. Tú puedes vivir de tal manera y con tal intensidad de conciencia, que lo que haces en la tierra, se haces en el cielo. Y que lo que deshaces en la tierra, se deshaces en el cielo. Eso puedes hacerlo. Como también puedes caminar sobre el agua. Es que piensa que le dicen eso con respecto a otros seres humanos. Habló para los demás. Cuando le propuso lo de caminar sobre el agua, no se lo dijo a ese mismo, se lo dijo a otro ser humano. Estaba yo, no, sí, pero digo, con la noticia, con respecto a un ser humano, de un ser humano depende la salvación de otro ser humano. Pues no, en un momento digo eso. Es lo que digo eso. Si quieres una consciente de autoridad, lo que haces en la tierra, se atará en el cielo. Y lo que dice que lo que haces se retiene a la salvación de los nuestros hermanos. Ustedes digo que eso es lo que ha dicho, yo pienso que se va a significar lo que haces en el cielo. Ah, mira, con esa frase en particular se repite en casi todos los maestros de cierta manera. Es un gesto de confianza hacia el ser humano. Y además una prueba que están dando a ver qué haces con eso. Puedes interpretarlo de manera institucional. Como yo tengo el derecho de salvar a los demás. Que es lo que han hecho los sistemas sacerdotales en todas las tierras. Y también puedes interpretarlo como lo haces usando. Cuando Jesús habla de atar y desatar, es lo mismo que Carlos Castaneda llama fijar y fluir. Fijarse y fluir. Fijar el punto de caje y hacerlo fluir. También Jesús hablaba de reino del cielo, movimiento y quietud. ¿Te acuerdas? Vamos a unir esas metáforas para tratar de entender el significado. Esa metáfora definitivamente no se refiere a organizarnos como éxito. Se refiere al individuo a la posibilidad del individuo. La entrada al reino del cielo, decía él, es estrecha. Se entra por un camino estrecho. Se entra por una puerta tan estrecha que sólo cabemos de uno en uno. No cabemos de dos en dos. Pero ahí no cabe ninguna religión. Ahí no más que cabe, pero más que cabe. Es un individuo. El individuo puede entrar en el reino del cielo. No es necesario perderlo al individuo del mundo. Hay una pintura del bosco, ¿no? Y se hace va sobre eso. El camino al cielo es una manera pequeñita y el camino al infierno anda. Gratosa, lleva todos los arcos. ¿Ese es el tema del aburrido del individuo? Sí. Para ser un poco más materialista, si yo quisiera hablar de ese tema, me referiría a Chichote. ¿A qué? A Chichote. ¿A Chichote? El marco del emparto es un individuo que escribe un libro en una casa. Sí. Sin mayor interés que el de hacer una autobiografía. Exactamente. En esa autobiografía, o si es que lo fue, establece una personalidad y establece no sólo eso, sino que las hazañas de muchos individuos ficticios que hizo él. Su trascendencia ha llegado hasta estos tiempos. Y estamos hablando de él sin haberlo conocido y sin haberse pretendido escribirlo en una piedra para que quedara en el libro y todo lo que recibiera. Para mí, el que lo he explicado en el cielo es precisamente esa trascendencia. El hecho de que todavía estemos hablando de él 500 años después y todavía tenga algo que decir. Porque él, el personaje, también está creando algún enemigo. Mira, el mismo caso aparece con el Corán. Mohamed fue a una montaña. Y dijo que allí ascendió al séptimo cielo y dio un libro. Y lo obvio. Esto, por supuesto, es una metáfora. Pero tiene mucho de verosible. Tiene mucho de literal también. Puesto que la ascendencia, si quieren llamarle al cielo, la segunda tensión, nos hace entrar en un mundo de información. Para personas que solo conocen libros, pues la información se refleja en libros y en bibliotecas. Esa era la experiencia de los diseñadores hasta hace 30, 40 años. En este momento ya cambió muchísimo. Los diseñadores ya están viendo pantallas de computación. Y a veces pantallas del cine. Es decir, la imagen se está acomodando a la experiencia previa que uno trae. Pero el hecho de fondo sigue siendo el mismo. Es transmisión de información. Volviendo al tema, me gusta mucho esta frase de lo que hacen en la tierra se atará en el cielo. Porque esta frase te está diciendo que en tus manos está decidido. Se está diciendo directo a la persona. Se ha interpretado como esta sacerdotal porque conviene. Y esa interpretación no estaba ausente en la percepción de Jesús. Debería que hubiera sido muy genio para no darse cuenta de que alguna de sus palabras iba a usar mal. No puede haber retos si tú no tienes una decisión que tomar. Si ya todo está más picadito, pues hay no impérito ninguno. Tú tienes que cogerlo. Y por otro lado, mal que mil, iglesias comunes católicas han servido de muro contra el asalto del caos. Han servido de vehículos para la transmisión de la cultura, por lo menos si es un nivel. Y se autentifica, no en la masa, como dice la propia iglesia. La iglesia es la comunión de los santos. No de cualquiera que vaya a comunicar o cualquiera que vaya a regresarse. Sino de los santos. Y no cualquiera es santo. ¿Verdad? Ahorita mismo están canonizando, creo que hoy y ayer, un par de santos católicos. ¿Sabes? Sí. Bueno, pues estos señores, todavía este señor se estaba moviendo casi en una silla y seguía viajando por el mundo entero dando su testimonio. Con razón o sin ello. Está completamente convencido. Puso un ejemplo, no ideológico, porque la ideología podría con el asalto. Un ejemplo de compromiso con su causa. Sí, pero el compromiso. Ahora, compromiso. Como si es compromiso con el diablo. El compromiso viene bien. Tú puedes cambiar de ideología y asimilar el compromiso. Es decir, los valores son valores. No hay que decir, no, este es el valor, si es el plan, o si es el vengan, o no. Porque entonces ya caemos en ese tono. Ambos, que van a canonizar, tienen un ejemplo de cierta dignidad en cierto contexto. No es impecable, no es lo que uno espera. Hombre, no hay dos personas iguales, ¿qué quieres? Vamos a hacer una prueba. Hagamos lo mismo que cualquiera de estos personajes para poderlo jugar. ¿Qué les parece? Mantenerse en una misma causa, indefectiblemente, sin moverse una vez, hasta el mismo fin de la vida. Como aún no va a hacer. Digo, hace falta fuerza interna. Y además, ¿sabes lo que es? Mantener a un pueblo, de un pueblo de miles de millones de personas, impedir que se diga. Eso requiere una enorme fuerza. Estamos muy rápidos, muy prestos a juzgar lo que nos excede. Lo que no hemos probado. La solteridad te dice, prueba lo, búzcalo después. ¿Sí? Y regresando un poco a los comentarios, esto sobre el Cristo Jesús. Yo no, básicamente, que Él se encuentra por aquí para los perdones de los pecados. Pero sí me gustaría diferenciar los pecados. No todos los pecados son iguales. Existe un pecado original, que es el pecado de Adán. De un palabra, sí. Entonces, yo creo que ese es el pecado fundamental que viene a vivir el Cristo Jesús. Fundamentalmente viene a redimir ese pecado en términos de que revierte la actividad del castigo divino Adán. La revierte con el objeto de redimir a todos los hombres en ese sentido. ¿Por qué la revierte? Nace sin pecado de la Virgen. Primero que nada. Cuando justamente el castigo era de pareasco, dolor, etc. Por un lado. Por otro lado, el pecado que también viene a revivir ese hecho de haber comido del árbol. Que para mí, comer del árbol, básicamente, ahorita yo no revivo a los estados de conciencia. El Cristo Jesús, justamente, en lo que es esto, porque es capaz de llegar a estados de conciencia totalmente superiores, que yo creo que son productos de la Virgen. Vamos a ver, rápidamente, a ver, sí. Ah, bueno. Y por otro lado. Y por otro lado, cuando se habla del perdón de los pecados en otros niveles, de no matarás, no robarás, no formicarás, etc. Yo me supongo que es el perdón de los pecados, pero que están buscando en otro sentido una iglesia romana. Es otra cosa totalmente... Vamos a tomar, porque el tema de hoy no era la primera religión católica. Pero bueno, vamos a tomar la... Y yo creo que hay otra cosa también para mí. Ya se está dando por sentado la existencia de Cristo como el único Cristo. Hay quienes dicen que fueron diferentes Cristos. Hubo una corriente mesiánica muy grande, había otros hombres que resucitaban y que hacían lo que llamamos hoy milagros. ¿Cuántos años después se escribió sobre Cristo? ¿Cómo? ¿Quién genera el Nuevo Testamento? Que va a fundamentar la imagen de Cristo. Y le estamos dando por sentado un valor que se fundamente en creencias, pero no hay nada que sea tangible. Pero decimos, nos va, nos va, viene a perdonar nuestros pecados. O sea, ¿cuál no los cogimos? Eso es un... Ahora, ¿cuáles pecados? La concepción del pecado necrófila que hay contra el conocer la sexualidad. Eso es necrofilia. Entonces, estamos hablando de un Señor que muchos adoran y que su dogma ha servido solamente para someter. Yo creo que tenemos que trascender el campo de comparación para, pues, adentrarnos a un conocimiento que es la libertad. O sea, cuando estos lo están diciendo, él dice, damos por sentados todas las palabras. ¿Y cuánto es invento? ¿Cuánto fue tomado de otros documentos que no son necesariamente judíos? Que no son, sino que vienen de otras religiones, se copió de los egipcios, copiaron de otros lo que hoy llamamos las escrituras. Entonces, ese está siendo un problema. A ver, vamos a... Yo tengo la impresión de que él ha usado el dogma cristiano para hacer un lenguaje, para hacer una interfase con las personas que creen literalmente en ese dogma. Para que salgan. Lo fundamental es no confundir a Jesús con Cristo. Si quieres entender el proceso cristiano, no puedes confundir a Jesús con Cristo. Cristo es una palabra de bien. Es una palabra que se aplicó a varias personas antes que a Jesús. Sigilos antes que a Jesús. Recuerdo, por ejemplo, que el título de Cristo se le aplicaba a Hermes, Mercurio. Era el Cristo. Cristo significaba, digamos, el que llevaba, un cierto, el pastor, el guía, el modelo. El que sacó a... ¿Cómo tú le quieras poner? Y está el hombre Jesús. El hecho de que no son iguales. El nombre propio de la persona y su título, significa que el título no es exclusivo de la persona. Porque si no, no sería un título, sería un apellido. ¿Bien? El hecho de que el título se usara desde antes y que se aplicara a Jesús, que esto es muy importante. Significa que, por supuesto, los primeros cristianos aceptaban, y estaban muy claros, en que la condición de Cristo es una condición humana. Para empezar. Que ocurre cíclicamente, que ocurre de cuando en cuando en varias personas, incluyendo a Jesús. Con ese título, los griegos estaban tratando de autentificar a Jesús. Cuando tú autentificas algo, necesitas un modelo superior. Y San Pablo lo dijo de una manera muy clara. Jesús fue hecho Cristo en el orden de... Melquisede. Melquisede. Que en hebreo es Melquisede era el rey de Sodoma. Y ahí entramos en la otra, en el bajo porque todo el número. Este... Es decir, Jesús fue hecho, fue elevado al nivel de Cristo en un orden preexistente. En un orden donde entraron otras personas. Ese orden es la segunda tensión. El poder entrar deliberadamente a la segunda tensión, cuando tú quieras, cuando tú te lo propongas, es la condición crítica. No hay que darle demasiado... No hay que alejarla demasiado. Es una propuesta práctica. La idea de ser Cristos, lo que hay detrás del cristianismo, es que todos seamos Cristos. San Pablo lo dice así. Es mi esperanza que subamos de orden en orden hasta que dejemos de ser la imagen del espejo y nos convertamos en el original. Y hasta que yo pueda tener en mí la mente de Cristo. Lo dice así, ¿no? Entonces, esa es la concepción de los primeros cristianos que estamos contando. Cuando ellos hablan del pecado original, el pecado de Adán. Acuerda también que San Pablo dijo, hasta el nacimiento de Abraham, todas las son alegorías. No es literal. Y eso lo dice la Biblia. Adán solo significa humano. Por supuesto que no hubo un humano llamado Adán. Hubo una humanidad original que en un momento cayó. Cayó de condición. Eso no solo lo dice la Biblia, lo dice Popolú. Popolú dice así. Había una humanidad de maíz perfecta y de pronto, descalipota sopló en sus ojos. Se nublaron sus ojos y solo pudo ver hacia adelante. Hacia adelante y corto trabajo. Es decir, quedó limitada a la fusión del mirado. Perdió el verbo. Por otro lado, el pecado original se asocia en muchas tradiciones, incluso en las de América, con cierto árbol. Con el árbol de conocimiento. La ley de la energía es que no pueden ganar sin ser. Si vas a ascender al Estado Cristi, alguien tiene que pagar por ese gesto. Tiene que haber un contrante psicológico para poder justificar ese Estado. ¿Quién es el que paga? ¿Quién es el que cierra, se degrava, da un salto? ¿Quién es el que cae? Por usar el lenguaje de mí. La forma humana. El avance. La forma humana. Tiene que depositar tu identidad, tu confianza, tu sentido de ser, en el doble, en el nahual. Entonces, deja de ser doble y se convierte en original. Y lo demás pasa a un plano secundario. Cae, se degrava. Eso es un simbolismo, por supuesto. No es algo literal. Castaneda lo dice de una manera muy diferente. Creo que es una imprudencia bíblica. Dice, si quieres entrar al nahual, tienes que romper la forma humana. Porque la forma humana es lo que te limita. ¿Y qué es la forma humana? Es un consenso que hacemos. Es un estar de acuerdo en que tenemos determinados límites. Ese es el pecado. Pero límites que se pueden trascender. Podemos salir del pecado. La doctrina del pecado no es que somos pecadores apeternos. Es que somos pecadores, pero podemos trascender esa condición. Recuerden que el pecado, el pecatus, viene de simplemente errar, equivocarse. Es una condición natural de todo lo manifiesto. No hay que ponerlo peyorativo. No existe un pecado moral original. El pecado nunca es moral. El pecado no es esto. Si tu energía no te da para hacer lo que quieres hacer, estás en una condición limitada. Y eso, en lenguaje religioso, se le da un pecado. El pecado no tiene que ver con moralidad. La moralidad no es muy diferente. No viene el caso aquí. Y menciona una cosa importante. ¿Cuál es la clave para salir del pecado? Bueno, dice San Pablo, hacía falta uno que no tuviera pecado para que nos pudiera sacar del pecado. Ese uno que no tiene pecado no es Jesús. Jesús es Cristo. Jesús es dos. El uno es el Cristo. Por eso sigue diciendo, ese uno es nuestro sol invictus. Nuestro sol de justicia. ¿Qué es el título que se le daba a quién? A Mitra. Y Mitra no es una persona. Es la personalidad, la personificación, pero no una persona literal, de la segunda decisión, hombre, del reino de Dios y demás. ¿Qué nos están enseñando con esto? Que la única posibilidad que tenemos para salir del estado del pecado y que permanecemos por el simple hecho de tener una evolución animal que nos limita es entrar en el camino del Cristo. El camino del Cristo es el camino del Nahual. Cristo es el Nahual. Así literalmente. Porque el Nahual es este Nahual topilzin que es el que sacó y se puede probar que sacó el descrito. Entonces si decodificamos el mensaje en el epíblico nos está diciendo tu derrotero para salir del pecado de Adán es entrarle a la propuesta del Cristo. Es entrarle a la segunda decisión. Entrarle al reino de Dios. Por supuesto que irte a confesar con un sacerdote no significa ninguna diferencia. De hecho eso establece una rutina de pecado-confesión que es lo más agradante que hay para la energía y para la moralidad del paso. Y para la civilización del pecado de Adán Esta esta enseñanza ya en el camino hacia la conciencia era bueno, es y era muy difícil el mismo Cristo no lograba hay un pasaje muy inclusivo sobre eso porque se dice ahí que estaba Jesús reunido con sus discípulos más allegados en el cuarto del monte de amor me parece y están todos en un estado eufónico quien sabe que estaban consumiendo en estos estaban pero bien algunos uno de ellos dice también que te refiere mi consejero todo está a todo lugar estamos muy bien solo nos pasa una cosa muéstranos al Padre para que ya todo esté completo y eso me dice tanto tiempo está lo conocen y todavía no me conoce eran los discípulos que eran un estado que supongo que todos podían llegar y aún así no se daban cuenta no sabían no compartían no se trata de ser un hippie y así un mongo eso es lo del menos eso es muy fácil puede estar en la segunda tensión y ser un transeúnte que cayó ahí hasta por casualidad hay animalitos que viven en la segunda tensión que viven una mata de poder y eso no significa una gran diferencia lo que importa es lo que hace con eso me acuerdo o recuerdo que en esa experiencia le dicen te parece si construimos unas enramadas para magnificarlos porque lo único que queda en este momento de la realidad son lo único que falta son unas enramadas enramadas era el símbolo judío de la magestad de la gloria del mundo ¿te acuerdas? de las palmas que después entonces no hace falta palmas lo que le hace falta es que vean y que se den cuenta de que quien me ha visto me ha visto al Padre así porque primero lo ven junto con Elías con dos grandes progresas y de repente se voltean a los discípulos y ya no están nada más a Jesús sí primero vieron con Elías de Moisés Elías es el avatar de la manifestación del monte fue un gran Elías es Elías y es la imagen avatarica o mesiánica de los pueblos mediterráneos que se filtró en judaico Elías no es una persona literal la persona es una persona elías que sube con el cargo de fuego con la mercada ¿Pero qué significa eso de que Padre es el nombre que le da el evangelio que le da Jesús a los que aquí le llamamos el Padre es un origen de es un nombre a mi juicio demasiado machista inspirado en la modalidad cultural de aquella época pero el hombre hablaba en aquella época no podía pedirle más porque si hubiera hablado de otro modo simplemente no lo habría entendido aún hablando así no lo entendieron de los mataron eso hay que tenerlo en cuenta cada persona en su contexto cultural nosotros no creemos muy chingones por hablar con términos filosóficos y demás pero en mil años eso no se va a entender va a parecer primitivo entonces Padre es el nombre que usó Jesús para referirse a Nahual y lo que quería decir es no hay una diferencia esencial entre este cuerpo físico con todos los zapatos y el Padre no hay que dividir el mundo en dos realidades el Reino del Cielo no es otro mundo literal el Reino del Cielo es este mismo mundo con otra visión otra manera de verlo en esa otra visión tú puedes si quieres violar una ley natural él lo puso como ejemplo algo muy obvio no hundirse en el agua la pregunta ¿ustedes creen que fue literal esa experiencia o es metafórica? lo de no hundirse en el agua caminar sobre el agua porque caminó sobre el agua y recobió a otro que estaba hasta la cintura pero que había caminado son buenos medios ¿será literal o será metafórico? ¿pueden tener varias lecturas? ¿cuál es el sueño? a ver bueno dependiendo del nivel de conciencia que tengas es un reto es un reto frente a un reto no se trata de decir literal o si es metafórico se trata de decir yo lo he hecho o no lo más que podemos decir como en el final es yo lo he hecho yo no lo he hecho insisto en el nombrecito este de San Juan Bautista o San Juan a tu amiga verdaderamente me refugió la cabeza de la historia porque si habla en realidad de estar sobre el agua el bautismo por lo general se utiliza cuando la persona nace o se autentifica se autentifica el cuerpo o producto o físico caminar sobre el agua pues probablemente pueda pueda ser elevante sobre sobre ese estado de hecho el bautismo es una metáfora eso sí de un principio de conciencia caminar sobre el agua es una proposición básica lo van a decir como si claro por supuesto además puede hacer una pata gigante puede hacer tantas cosas para caminar sobre el agua lo único que necesita es creatividad así de sencillo hay un mito de Seacatopilzi que dice que llevaba un torrente si nos vieran esquiendo hoy hace mil años dirían que aquí estos no solo caminaban sino flotaban Seacatopilzi llevaba un torrente no sé qué fue la de esa historia imagina oye qué hizo él frente al torrente piensa el torrente es un emblema de la energía que pasa con una velocidad tal que uno no puede identificar nada ahí si te metes como forma humana te hundes te mata entonces él tocó una piedra y cayó sobre el torrente y se hizo un puente y por ahí pasaron ellos es decir creó un punto de fijeza y de estabilidad en el caos de la energía un punto donde uno puede permanecer como un individuo incluso como un conjunto de individuos y otra experiencia de él dice que al final de su vida se fue a la costa arrojó su manta y se fue como sobre el agua como si la manta fuera un bar podemos interpretarlo como metáfora y de hecho tiene un componente metafórico pero también un componente muy literal te pongo un ejemplo ¿quieres caminar sobre el agua? es muy simple sueña con agua y proponte caminar sobre el agua bueno simplemente intenta puedes hundirte o puedes no hundirte si no te hundiste ya aprendiste a caminar sobre el agua es lo que quiere decir Jesús con dile a la montaña que se eche al mar y se funda y ella va a dar a condición de que él dijo eso va a pasar a condición de de que tengan un granito de uso esta palabra el señor no digo propiamente fe es una palabra española muy potente él usó esta palabra metanoide que viene de meta que significa más allá y noia noia es un participio de nous ¿qué quiere decir nous? uno mismo nous es uno el yo más allá del yo dijo esa era Claudia más allá del tú quiere decir más allá de la forma aparente más allá de la forma humana el sentido original en el que usó el señor hace dos mil años fue meta más allá y noia más allá del yo en esa época hablaban entendían bien el griego por lo tanto no lo entendían como hoy como un concepto ya hecho y como una carga ideológica para ellos no tenía carga ideológica este concepto era simplemente una propuesta ve más allá del yo perdón perdón para mí es importantísimo este término y que se utilice como sinónico ¿de dónde sale este término? ¿de la Biblia en griego? ¿de la Biblia? fue el que usó literalmente Jesús pero en los documentos más antiguos se conserva como metanoía en los documentos en griego por supuesto incluso cuando él hablaba arameo que es una lengua senita de origen del griego usaba esta palabra para referirse a la fe con lo cual es igual que la palabra Cristo es una palabra extraña que está siendo incorporada para llamar la atención sobre algo él dijo que si tienes esto tú vas a descomponer la montaña en un fluido la montaña por supuesto es el conjunto de elementos que nos hacen un individuo si esos elementos son fluidos si esos elementos no se sostienen no somos individuos porque la base de un individuo es poderse identificar a sí mismo permanentemente si yo me levanto un día con un hombre otro día con otro nombre si un día tengo un sexo y un día tengo otro sexo eso no es individuo eso es la conciencia fluyendo de un cuerpo a otro y eso pasa constantemente está pasando aquí lo que nos permite además atender a ciertos significados y excluir otros es que nos consideramos un individuo y nos centramos en esa sensación de individualidad que ustedes hayan comido plantas saben que es muy fácil de romper es decir una planta puede hacer que de pronto ya no tengas esa sensación de individuo y empieces a sentir lo que siente aquello y fluya y es bastante perturbador al principio pero por otro lado te da una prueba de algo el individuo no es la conciencia y la conciencia no se reduce al individuo el individuo es solo una de tantas funciones de la conciencia lo que te está proponiendo el mensaje místico por decirlo propiamente universal es que vayas más allá de esa definición del individuo y te amplíes para abarcar otras definiciones sin perder la individualidad Jesús decía no quiero que se vayan en el mundo quiero que sigan en el mundo pero sin ser parte de un mundo es decir sigues siendo un individuo pero ya no eres esa función social a la que te dan en la que te dan encasillado no eres solamente esa función social eso no significa prescindir de la función social libertad no quiere decir no cumplir sino escoger el cumplimiento en eso eres libre escogerlo si es un cumplimiento inducido forzado y con una amenaza por supuesto que eso no es libertad pero si es algo que tú elegiste tú estás construyendo un mundo entonces fíjense que para conseguir el reino del cielo lo único que va a hacer la metanoía es decir el reino del cielo se asocia esta metáfora esta metáfora es lo mismo que el ecuano químico llama el plomo y el oro lo denso y lo fluido luminoso o radiante o lo que en el lenguaje en el mesoamericano llaman la piedra ruta y el jado el pulimiento de los aspectos rudos ¿cuáles son estos aspectos rudos? aquellos que nos inmovilizan que nos fijan que nos fijan en las condiciones ¿podemos por un lado pudir? estos son los estados de materia normal porque oye físicamente la materia cuando tiene un nivel de condensación si sus formas no cambian son estáticas y el agua por ejemplo que tiene un nivel de vibración más alto es adaptable y muy amplio que puede tomar cualquier forma así bueno si seguimos con la logía de los enemigos y demás los antiguos le llamaban enemigos a lo que hoy llamamos estado de compensación de la materia estado de la materia le llamaban tierra a lo material a lo sólido agua a lo líquido aire a lo gracioso y fuego o luz al estado plástico y pues con eso hay una serie de alegorias no quiere decir que literalmente la segunda tensión sea un estado de la materia todos los estados de la materia son una forma de percepción y en la segunda tensión hay muchas formas de percepción en algunas nos ponemos de acuerdo para ver un mundo material y un mundo además de conciencia de intenciones y demás en un mundo espiritual en otras desamoradas hay gente que incluso ve la materia como algo concretamente existente y el espíritu como algo concretamente existente la mayoría de los creyentes piensan en el espíritu en términos materiales incluso hay gente que dice que Dios vive literalmente en un planeta tiene hijos literales es decir la densidad de la mente humana puede llegar a niveles abismales hay estados tan densos de la conciencia de la percepción que es mejor no meterse ahí porque en una hora uno puede envejecer un año mejor no entrar ahí y por otro lado hay estados sutiles ¿cuál es la diferencia entre los estados densos y los sutiles? hombre si son más ligeros que los densos ¿y cuál es la diferencia psicológica? son estados de atención y ¿qué pasa? ¿cuál es la atención? atención que la hace canalizar no desperdicien la conciencia digamos que Castaneda hace una división genérica aunque aclara que no es literalmente así sino que hay muchos grados pero dice bueno hay primera tensión que es aquella en que aceptamos significados comunes y el significado más común que todos aceptamos el que nos obliga a aceptar como a los dos años de haber nacido es que el mundo se compone de un genio que los objetos son cosas sólidas existentes en sí y por lo tanto con significados propios no cualquier otro significado si un objeto tiene cualquier otro significado ya no es un objeto ya es solo una apariencia o bien saponada es decir nos obliga a aceptar un grupo de objetos y de significados específicos todo lo que nos cabe en ese mundo que además se remite a las creencias de la familia a las cosas prácticas de la sociedad todo lo que nos cabe ahí simplemente se excluye ese grupo de objetos y significados tiene una característica vamos a poner un ejemplo de las materias ustedes saben que las masas de materias se atraen por lo tanto podemos ver un panorama de estrellas en el cielo pero si tuvieramos vista para ver la fuerza de la verdad no veríamos puntos ¿qué veríamos? un continuo puntos más focales que otros puntos más terios pero sería un continuo es decir los significados los objetos establecen en nuestra psiquis una interacción se empiezan a aglutinar en una cosa que se llama sintaxis los objetos no existen aislados la prueba de que eso ocurre es que un equisofrénico por ejemplo puede perder la capacidad de hacer esa sintaxis y de pronto los objetos se aislan siguen viendo los objetos pero no ven la relación entre ellos eso es sumamente doloroso que trae problemas para vivir ¿qué pasa cuando establecemos secuencias sintácticas entre los objetos? por lo mismo es una secuencia sintáctica una oración ¿a qué oración? no, pero hay objetos materiales con cosas concretas así que usamos todos los días por ejemplo si ves un vaso ¿qué es lo que estás viendo? realmente tú dices eso es un vaso ¿pero realmente qué quieres decir? eso es una función ¿estás viendo una función? por lo tanto si es una taza y tú estás adaptado a tomar café asocia la taza con el café si estás adaptado a tomarte la asocias con el café si ves la cama la asocias con ese objeto ideal que nos hacemos que es el sueño es decir este objeto que es el cuerpo físico que tiene nombre tiene forma y demás va a dormir y eso yo lo asocio con la cama la oscuridad también el cerrar los ojos también es por eso por ejemplo cuando uno empieza a meditar las primeras veces bueno pues cierra los ojos te quedas inmóvil y tiende uno a dormirse aunque sea mediodía estás en cualquier otra cosa y no te duermes pero caíste en una conexión sintáctica a la que estás adaptado y te duermes esos enlaces sintácticos entre las cosas bueno el tiro la taza y el café es una cosa inocente pero por ejemplo entre la iglesia y el concepto del pecado original ya no están inocentes porque la gente empieza a vivir para esas conexiones sintácticas así que para ser bueno yo tengo que creer en fulanito tengo que además ir a tal lugar tengo que confesar que tengo que empezar a hacer un montón de cosas ¿qué pasa cuando vivimos en redes o en enlaces sintácticos? excluimos todo lo demás ya lo demás no existe no existe para nosotros les pongo un ejemplo de una exclusión que es obvia y sin embargo por lo general no nos dan cuenta en este momento desde el punto de vista visual nosotros tenemos un límite muy marcado muy poderoso ¿cuál es ese límite? las paredes y se quita la paredes y lo cae con allá a la pared hay un límite de atracto en nosotros desde el punto de vista visual es un límite biológico y tiene que ver con la forma de nuestro cráneo los exacto los diseñadores saben muy bien que ese límite consiste en un cuadro más o menos así y así en un cuadro que divide en 5 la esfera y en 3 el horizontal 5 vertical 3 horizontal en ese cuadro está un precio eso significa y esto es lo importante que ahorita mismo aquí no estamos mirando para atrás estamos mirando para atrás y si vuelve la cabeza ¿para dónde están mirando? ¿siguen mirando para atrás? porque adelante y atrás tiene que ver con esa limitación perceptual y como llega una limitación con tu propia forma de percibir por lo general no tenemos en cuenta lo que no percibimos eso se rompería porque ya me he costado muy fácilmente con un sombrero al que le clava un par de espejos para ver el precio de 60 grados al principio de consultarte pero 2 minutos después vas a lo más completo porque estás ampliando tu limita de visión es así de sencillo en otras palabras cuando falla la fusión perceptual nos damos cuenta del problema pero mientras no falla y nos echamos a ver no vemos que existen límites que esa fusión tiene límites a ese límite de manera arquetípica y con todo el riesgo que implica la palabra es lo que las religiones teístas le llaman el pecado no hay que pensar que el pecado es realmente una convicción moral por causa de un señor que vivió hace 4 o 6 mil años vivió a Adán la misma Biblia dice el pecado de los padres no se cagará sobre los hijos así que háganme por favor eso lo dice ¿cómo? creo que tenemos la versión en el libro que tiene como 8 mil 5 o 6 años ajá y lo dice la Biblia ¿verdad? el pecado de los padres no se cagará sobre los hijos ¿sí o no? bueno hay pareciones de Yahvé que dice que dice que los que escribieron la Biblia eran personas con mil creencias diferentes amalgamaron libros como les dio la gana y en estos momentos ahí vienen religiones cristianas que ya van como 8 o 10 mil tratando de entender algo de ese alemán ¿sí o no? ¿sí? un ejemplo una religión que pasará en un texto un texto que dice donde abundó el pecado donde abundó la gracia entonces se dedica a hacer todos los pecados porque dicen que mientras más peques más gracia van a recibir más cerca y eso me recuerda a aquellos señores de una secta del Caribe que decían que la clave estaba en comer o en comulgar y están obesos y habría que ser obesos para entrar a la mente entonces tú dices bueno ¿a dónde llega? oye todas las dispensaciones religiosas o filosóficas reales las que no sean puro rollo y tal tienen en el fondo una propuesta ábrete amplíate amplíate ve más allá a ese más allá se le llama forma genérica el reino del cielo la segunda es de forma genérica en ese más allá hay de todo lo que te imagines pero hace falta hace falta dar un paso para abrirse y ese paso consiste en hacer justamente lo contrario de aquello que nos mantiene amarrados a la primera atención que es el límite es la isla del tonal como decía Carlos Castaneda que es el tonal finalmente ¿a qué le llamaban tonal? no es solo lo que ves físicamente o oyes físicamente sino aquello que ideológicamente te establece un cerco en torno a ti por ejemplo te pongo un ejemplo llega una señora predicando y me dice que el budismo es una religión falsa le pido que me lo demuestre y no sabe ni una palabra de budismo ella establece un cerco en torno a su religión y dice todo lo demás es malo todo lo demás es falso yo no necesito conocerlo para saber que es falso esa señora se definió a sí mismo muy claramente en una isla de bien y en un océano de maldad por supuesto que son cuadros muy estrechos muy limitados además muy degenerados de vivir porque está mintiendo y sabe que está mintiendo en el fondo de nosotros hay algo que sabe muy bien cuando mentimos y cuando somos sinceros y todo el mundo sabe que si hablas y no sabes estás mintiendo y te acabo ¿cuál es la clave entonces para entrar en ese reino de siel que Jesús y digamos los altivistas definieron como la capacidad de vivir la capacidad de síntegros ¿cuál es la clave? bueno le llaman metanomía hay muchos ejercicios que nos permiten alcanzar ese estado voy a mencionar dos o tres pero todos tienen una misma clave uno de esos ejercicios es el ensueño el ensueño poco meditación meditación ¿la qué? la meditación el adiado el acecho prefiero no mencionarlo ahora morir la muerte la muerte no es un ejercicio que tú escojas deliberadamente pero que pueda ahí adelante sería el mejor el adiado el uso de adiado vamos a decir aliados y con el adiado estamos hablando del uso de plantas de poder para decirlo de una manera esquemática ¿qué más? la danza ¿eh? la danza la danza y los ejercicios en general de ¿cómo la podríamos llamar? no solo la danza sino los ejercicios de un hipnosefista griego el yoga todo eso tiene un mismo efecto vamos a decirle el entrenamiento el psico físico el borde el naguar vamos físicos vamos a cuidar el programa otro ejercicio ahí nos quedamos la recapitulación la recapitulación ¿sí? por ahí también se describe en los libros de Castaneda otros caminos el hambre el dolor sí hasta un excedente hasta un excedente puede ser un susto algo así ¿ah? ¿como conocido con el sector de las conversaciones? sí sí este pero prefiero no mencionar eso porque tampoco se trata de promover búscate un problema no ejercicios inocuos estos son bastante inocuos si no se hace con esa relación todos tienen un punto común perdón yo eso de el terror es una en la religión que se llama asentismo es un camino la cesis es un es un camino digamos pero prefiero no mencionarlo aquí es un camino que además era muy común en la edad media europea y entre los mesoamericanos que tiene que ver con no sé pincharse para sacarse sangre y cosas así los europeos en la volatilidad o demás pueden lograr unos ciertos estados de excitación y de estenuación del cuerpo que hacen que pase lo que debe pasar estos ejercicios es la clave de ello que es lo que va a hacer el ayuno el ayuno también sin embargo no quiero promover cosas que puedan dañar eso entra en el entrenamiento físico si todos esos ejercicios tienen una misma base sin la cual no funciona luego esa base es verdadero ejercicio todo lo demás son formas específicas ¿en qué se basan esos ejercicios? imagínense por ejemplo ya hay embolado con un aliado imagínense que está viendo el aliado que está un poco nervioso ¿cuál es la clave para poder trabajar con el aliado? que nunca es dominar es convivir es que cuando empiezas con tu miedo dice también dice no tener miedo o no natural controlar si tratas de controlar tu miedo puede ser hasta peor no sé si te ha tocado la experiencia creo que a ti sí te ha tocado tratar de controlar activamente y es peor ¿no? y te metes en Honduras porque lo primero soporto un aliado al control un aliado quiere que fluya sino que controles que fluya inclusive los aliados no se pueden catalogar en una misma forma de volar por ejemplo el mismo Castaneda decía de la hierba del diablo que tiene efectos totalmente diferentes o mitos sin embargo y esto es interesante incluso en el caso de la hierba del diablo que es tan diferente de los demás aliados la base para tratar con ella es la misma que con todos los demás ¿cuál es la base para todo esto? vamos a olvidarnos del aliado a ver háblenle a la recapitulación por ejemplo ¿cuál es la base? acuerda al que no para que funcione el ejercicio generalmente estamos nosotros recordando cosas yo estoy hablando porque recuerdo las palabras tú las entiendes porque las recuerdas tú te mantienes incorporada ahí porque recuerdas la postura si no te caería etc vivimos un mundo de memoria y eso por sí no nos lleva a la segunda atención no nos lleva al reino o al tamo ancha al mundo del orín fíjense que tamo ancha significa a ver qué significa tamo an chan chan es un locatín en el lugar de la casa y también está implícita la palabra serpiente chan lo que pasa es que tenemos que tener que el náhuatl tiene como es la suma de varias lenguas cuando dice algo lleva yo le digo que lleva jiribilla y así sintieron algo por ahí pero no te fijas hay una hipótesis que es la que está mencionando chan que es que tamo ancha es una palabra se puede como re tamo ancha y funciona el náhuatl y es una de esas cosas que tiene el náhuatl pero vamos a traducir el náhuatl normal esa t esa t inicial que significa nosotros la casa donde nosotros algo y ahí queda el verbo amo a esa n tiene una i sintetizada ustedes la perciben es decir o amo a amo a y chan tri es decir la casa donde nosotros de donde nosotros en náhuatl modelo se dice amo a en náhuatl mismo proton agua se dice amo a etc observen como siempre está presente en estos mitos que simbólico la idea de un descenso de la conciencia y no por casualidad ese acto de descender se ejemplifica con un árbol que se quiebra el árbol es un emblema de la columna vertebral que a su vez es emblema del flujo de las energías que a su vez es vehículo emblema del estado de la tensión si no están fluyendo las energías de determinada manera pues no puedes tener el estado de tensión correcto pero reintiero ya ves como el árbol de que corresponde sí claro el simbolismo universal es prácticamente el mismo el peligro está en las interpretaciones sesgadas que están al servicio de un grupo o de algo así porque las interpretaciones matan el simbolismo no está para que tú lo interpretes está para que lo vivas por eso cuando le pregunté si caminar sobre el agua es literal o simbólico bueno la pregunta es capciosa les estoy obligando a pensar en términos de lo literal y de lo simbólico y resulta que el mito no es ninguno de los dos no estamos obligados a vivir en un mundo politeral o simbólico el mundo es muchísimo más amplio cuando estamos en la segunda sesión ¿cómo le podemos llamar a eso? ¿literal o simbólico? ¿cómo le puedes llamar a ese árbol que ves cuando estás en la segunda sesión? ¿dónde? existe existe realmente no puede decir que no exista solo que no cabe ninguna de esas clasificaciones la propuesta entonces de estas técnicas que nos permiten entrar en el estado adquirir suficiente metanoía como un granito como el granito o el granito o el reino del cielo es algo que en agua se llama amo mat ¿qué quiere decir? amo mat no me así se expresa en un comoro de hecho uno de los primeros comoros Nahual es recogido por Alarcón solo que sacó nada en mi mente amo mat no me esa es la base de todos estos ejercicios si tienes la vasija llena pues va a recorrer las tonterías de todos los días y eso no es recapitulación te vas a sentar a meditar y te van a salir las preocupaciones de siempre en fin no te va a servir amo mat sobre todo importante para trabajar con los aliados porque la menor vibración que hay en tu mente en ese momento ya la van a aprovechar y la van a convertir en un punto de imaginación y te van a caer arriba ambos matis no significa literalmente que no haya contenidos mentales sino que estos contenidos no sean relictos no sean reactivos hay dos tipos de contenidos mentales los que nacen de la nada y por favor los físicos ni me pregunten como pasa eso que lo entiendo y los que reaccionan a otros contenidos mentales los contenidos reactivos son suciedad y a eso se refiere la doctrina de metanoía más allá del no más allá de esa de esa reacción constante que nos hace identificarnos como nosotros mismos decía bueno el libro caro lo simplificó de muchas maneras si quieres crecer pues tienes que olvidarte de quien eres en cuanto al isa le empezó a crecer el cuello ¿se acuerdan? pero entonces ¿quién soy yo? porque yo está asociado a una determinada forma lo primero entonces es sacrificar esta dependencia de la forma sacrificar la dependencia no es eliminar la forma es eliminar la dependencia psicológica de la forma es así de sencillo no hay que ir de un extremo al otro parar la mente no significa dejar de pensar eso ni siquiera es posible porque solo hay que intentar parar la mente en un pensamiento ¿en ese sentido equivaldría a esta experiencia como a esta experiencia propia para hacerse tu arte amo más que dejar un ritmo debería ser algo muy útil es aquello donde nace la verdadera creatividad artística y científica amo más que se enfoca así si te enfocas persistentemente y ves en un cierto umbral de distracción y digamos con que enfocas tres cuantas partes de tu energía mental por usar términos a mismo que después podríamos aclarar en un punto bueno eso puede ser durante un segundo pero es mucho más cómodo hacer los primeros cinco segundos que los primeros cincuenta segundos ¿si o no? pero es que van a enfocarse desde el punto de vista de la idea eso es otra cosa pero vamos a intentar esa concentración que no es amo más todavía mentalmente todos hemos experimentado lo siguiente es muy fácil sentarse a meditar lo difícil es meditar ¿estás genial? en primer momento pero enseguida te asaltan picazones recuerdos de incómodos de una música no se o no empiezan los ruidos en el ambiente porque esa es la otra empieza a ponerse el ambiente complicado el ambiente realmente es una es una reacción en tu estado mental las emanaciones siempre están ahí y uno escoge las que quiere oír las que quiere atrever si consigues vencer ese umbral que uno no tiene en la mayoría de los humanos si consigues vencer ese umbral y que mantienes concentrado si bien tu mente no está en silencio pero si está polarizado está impidiendo la disipación de energía en el calor la estás polarizando lo que pasa no sé cuando pones un cable para transmitir electricidad en vez de hacerlo por el aire si tu mente está centrada es mucho más fácil darse una orden y entonces parar las reacciones mentales no se trata de parar la mente cuando tratamos de parar la mente estamos enfocando mal el objeto imagínate que te digas yo quiero parar tu mente eso de por si es un pensamiento cuando dejes de tener el pensamiento que pasa puede que no lo notes pero tu subconsciente sigue trabajando todo menche porque para empezar está esperando a ver si ocurre no está en el verdad de los silencios bueno te puedes meter en otras cosas pero por lo ordinario la gente que trata de meditar se entrampa con el concepto de silencio mental este concepto es metáforo porque solo eso es decir vamos a y te hace una obligación estamos hablando de no reaccionar de manera impulsiva debe ser ese instante de reacción mental que si te dicen taza pues piensas y café no se puede hacer de manera muy práctica con pruebas con tarjetas y cosas así se puede medir cuan condicionada está una persona a reaccionar y cuan no mientras menos condicionada está la persona más creativa es un verdadero artista puede tener un momento de silencio mental que paradójicamente es cuando más lleno está de cosas su mundo mental pero son cosas creativas está creando cosas de la nada estoy usando la palabra nada en sustitución del vacío primordial de que hablan los antiguos que no es un vacío literal de hecho es un vacío que es huyente si por ahí vamos es que mira hay un canto que dice dice el guerrero para volar se lanza al vacío no está diciendo que algo lo va a contener para conocer la nada y comprenderlo todo entonces hay una algo que dijiste hace un momento hay una parte de unos pensamientos que pueden surgir de la nada entonces la nada y luego decías cuando estamos usando la memoria para recarticular de alguna manera nos estamos atrapando por eso dices a momati a momati es ese momento en que el guerrero tiene que tener esa condición para poder volar esa entonces esta va a resumir el requisito para todos estos elementos porque por ejemplo hay una cosa puedes llegar a soñar y en el sueño recapitular pero te es más fácil recapitular despierto ¿me explico? entonces el recapitular en el sueño es cuando tú logras tener esta condición poder lanzar al vuelo y poder ver exactamente todo aquello que hiciste que no hiciste que pudiste haber hecho todas las posibilidades las ves y esa es una recapitulación vamos a decir filosa que no te va a permitir esconderte detrás de nada yo creo que es muy importante los pensamientos que surgen de la nada y te digan ¿por dónde salen? es tu propia es tu experiencia no puede ser transitado a la verbalización eso es ese pensamiento creativo realmente creativo que no tiene precondiciones por lo menos aparentes por lo menos no en un nivel en el umbral de conciencia quizás este es por otro lugar pero no en el umbral de conciencia menos que se llame pensamiento creador el verbo que crea el mundo el mundo lo creamos a la medida de lo que queremos no mágicamente porque ese pensamiento no es un mago o una varita no se trata de que yo piense así y el mundo ya sea así yo lo pienso así y lo intento sostenidamente y el mundo tiende a ser así las cosas tienen una inersa eso también hay que tener en cuenta no se trata de un hay que salirse de esa idea cristiana que Dios creó al mundo en un momento y de la nada absoluta ya no hay una materia prima con la que estuvo trabajando hay una materia prima con la que esas fuerzas trabajan y si uno logra hacer ese silencio mental que es un silencio relativo que es un silencio de reacciones uno se empata mentalmente se empata psicológicamente con esas fuerzas creadoras porque esas fuerzas tienen la naturaleza de la conciencia no son físicas los físicos son su manifestación su adjetivo su atributo tienen la naturaleza de la conciencia eso se llama ser pollo de que está participando del alto creativo a ver a ver eso se metaforiza aquí en Mesoamérica con el espejo horadado de un lado otro es un espejo que puede ver las apariencias pero también puede ver más allá de las apariencias y ese espejo aparece incluso en el arte varias veces el espejo con el taladro y el espejo es un espejo que tiene un huevo de un lado otro es decir que tiene esa doble función comunicar la realidad refleja y también la realidad que está más allá de ella la original si dime oye estoy cada vez más sorprendido porque me cae mucho pero aquí el espíritu que andaba flotando sobre las aguas que crean los siete días el mundo la montaña es un estado de conciencia específicamente si si te fijas el poco tú lo dice de una manera muy parecida como lo Jesús pero al revés Jesús decía quieres entrarle al reino tiene que disolver la montaña tiene que tirarla al mar tú dices por el contrario que existía el agua primordial ese mar y los poderes creadores determinaron crear una montaña y de ahí salió la montaña estamos hablando de lo que es la misma imagen es tan estimulante fluir como concentrarse es tan estimulante estar en ese mundo de pura creatividad como estar de pronto a un mundo de consensos para un guerrero es tan estimulante cualquiera de las dos formas esa idea de me concentro dejo de fluir sacrifico mi fluidez para darle significado a ciertas cosas y con ellas construir un mundo es lo que llaman técnicamente acechar es lo que hace un animal cuando acecha literalmente está sacrificando la inmensa mayoría de los significados del ambiente y de las subvenciones del ambiente se queda con un par de subvenciones el olor y cómo se mueve y se concentra y si no lo hace no sobrevive el animal está perfectamente justificado y nosotros como animales estamos justificados para acechar y eso es algo positivo es todavía más interesante aprender a acechar es decir hacerlo con deliberación porque en ese caso te puedes emancipar del acecho al que estás sometido en este momento todos somos esa gallina que está tomando agua en un charco y está siendo acechada por un puma todos somos esa gallina estamos siendo acechados por quien fíjense el puma ese felino metapórico que es el aguante estamos siendo acechados por la muerte está echándolo y nos tiene medito y ya saben que es muy difícil salirse de ciertas rutinas incluso el acto de pensar en salirse de la rutina ya va a muerte lo creo yo antes eso es lo que hace un buen depredador y por eso sobrevive sabe cuáles son las rutinas de su presa y también sabe cuáles son sus márgenes de evasión de esa rutina es decir está teniendo en cuenta dos tipos de límites el límite habitual y el otro por lo general nosotros no tenemos en cuenta que la muerte está acechando esos dos límites en nosotros está acechando la persona rutinaria pero también esa persona especial que nos sentimos de cuando en cuando cuando nos ponemos filosofar avanzar a meditar a volar etc lo sigue acechando se requiere un verdadero algo de osadía para dar un salto a un lado dar un salto a un lado puede ser una cosa tan especial y de hecho es tan sutil que la inmensa mayoría de la gente no lo va a tener la diferencia entre un mortal y un inmortal no la nota un mortal lo que puede notar el mortal está dentro de las categorías cotidianas de la atención y eso el depredador lo está observando el depredador no es solo la muerte el depredador es el estado que te está exponiendo unos impuestos absurdos el depredador es el sistema judicial que te dice te puede comer esto pero entonces te puede comer es la religión que te dice hay que creer en esto si no lo crees así en este orden en el mal ese es el depredador y acechar al depredador exige de nosotros callar la mente porque de hecho lo que acecha el puma en la gallina no es su forma física es un médico acecha tu pensamiento y el que haya tenido un encuentro con un aliado sabe muy bien que el aliado se está concentrando en lo que tú piensas es más lo piensa contigo lo piensa a la vez eso le llama cartanera al gobernador eso te dicen la gente de algunos abuelos de tradición te dicen ante el ocelot la piedra es decir no va a morderte el ocelot si eres piedra pero tienes que aquietar todo 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 entonces ante el ocelot mientras quiere un mínimo intento de gratificación protección o prevención personal el depredador te va a agarrar porque él ve eso lo ve perfectamente nosotros lo hacemos cuando una persona quiere acechar a otra para reproducirse ¿qué es lo que acecha? realmente su carácter su pensamiento su forma de ser la posibilidad y termina y termina con su propósito siempre se cumple el otro también está acechando este es un plano muy común pero ya frente a la muerte son palabras mayores frente a un aliado el aliado es la muerte la muerte es el aliado la idea de la muerte física que nos han enseñado es una tontería es una tontería como el dios cristiano la muerte está real como el dios de los cristianos es real para los que creen en él para los que se deja hipotizar esa muerte como nos la han descrito no existe pero existe otra que es mucho más terrible y esa nos está acechando este recuerden que un principio es que un un guerrero aceptado puede estar viendo al mismo diablo y nadie tiene que crearse nadie tiene que saber y de hecho va a estar viendo al diablo eso es un precedente por otro lado técnica para trabajar con el aliado el aliado no es un enemigo por eso se le llama aliado precisamente él te muerde si tú pones el cuello para que te muerde él te engaña si tú te engañas pero si tú no te engañas él no te puede engañar ganar no lo intenta no quiere hacer no tiene intereses personales Jesús lo decía de esta manera que busca su vida la perderá lo cual no significa que haya perdido la vida automáticamente tenga vida no se trata de eso sino que el simple interés de favorecerse como individuo como forma humana como persona hace que estemos perdiendo de vista nuestra verdadera magnitud en ese texto él le llama vida no a la vida biológica sino a la percepción y esto es algo que tenemos que aprender a distinguir la vida biológica de la percepción por lo general nos han dicho que estamos oyeocuando percibimos físicamente pero la percepción no es necesariamente una facultad de la vida biológica les pongo un ejemplo a donde pueden poner ustedes generalmente consideramos que la percepción es un atributo del cuerpo físico y nos parece que sin cuerpo físico sería difícil percibir cómo podría un pez y cómo oír sin oír tocar sin cuerpo interactuar sin cuerpo cómo podríamos a ver ejemplos o concurre bastante por ejemplo un pensamiento cada vez que soñamos yo por ejemplo me enfoco en mi mente el pensamiento en un limón por ejemplo unas papas y empieza a estimularse y empiezas aunque materialmente ya me lastigas ahora si materialmente ves el limón ¿qué pasa? si usted concentra en el limón y de pronto ves un limón materialmente y dice mira que casualidad hay un limón cada vez que soñamos nosotros tenemos un uso pleno de nuestra percepción sin cuerpo físico claro ¿qué nos dice que no tenemos cuerpo físico? leer la idea de que existe un cuerpo vigímico esa es la que nos hace pensar que ahí en el sueño no existe un cuerpo físico pero nosotros podemos reducir esa dualidad podemos salirnos de esa dualidad que es un problema filosófico y un problema experimental interpretando la vigilia como un tipo de sueño en ese caso ¿qué es el cuerpo físico? ¿qué quiere decir físico? físico es un atributo que le damos a qué a la percepción es como decir un limón verde verde es el atributo que le damos al limón si tuviéramos otra frecuencia visual no lo veríamos verde lo veríamos de otro color lo verde no existe objetivamente lo verde existe únicamente en la percepción de ese objeto el objeto no es inclínica y ontológicamente verde el objeto lo vemos verde que es muy diferente amarillo totalmente diferente entonces esto significa que cuando pensamos en términos de cuerpo de mundo físico de realidad física de materia física la palabra física es un atributo no existe en sí existe únicamente nuestra percepción y si es un atributo perceptual entonces perceptualmente podemos deshacerlo podemos transformarlo podemos convertir la montaña en agua podemos convertir el como en oro podemos convertir el cuerpo físico en un cuerpo de sueño es decir podemos salirnos de esa dualidad a la que le llamamos sueño y realidad fíjate que palabra usamos para la dualidad realidad una de las monedas más fáciles de salir de la idea de que vivimos en un mundo vigílico por oposición a un mundo fantasioso que es el sueño ya olvidamos de la palabra realidad esa palabra no describe nada un atributo que es como a todo lo que existe no hay que mencionarlo no hay que hacerlo explícito si es común no hay que hacerlo explícito se sobreentiende si usamos la palabra realidad en algún momento en algún contexto definitivamente la estamos usando mal definitivamente no está diciendo lo que queremos hacer con ellos cuando yo digo que esta experiencia es real pero la del sueño de la noche no es real esto lo hicieron estoy diciendo que ahora estoy en esta experiencia y por eso me parece real pero cuando yo estaba en el sueño también me parecía real por lo tanto la palabra realidad solo describe el hecho de estar en una determinada situación esta es la base para poder parar el diálogo interno el diálogo interno como les dices consiste en enlaces causales entre objetos significados así en secuencia de enlaces para parar el diálogo lo único que tenemos que darnos cuenta es que aquello que digamos vigilia es un tipo especializado de eso para darnos cuenta de eso solo hace falta una cosa probarlo ¿cómo podríamos probar que la vigilia es un tipo especializado de eso? hay varias maneras de probarlo podemos hacerlo de maneras racionales de maneras emocionales porque al igual que cuando el sueño tiene un rango de relatividad bastante grande vamos a hacer la pregunta básica ¿en qué consiste un sueño? pues en un sueño estamos teniendo imágenes estamos interactuando con las imágenes las imágenes mortales despertando un estado emocional y lo principal la cerecita del sueño nos creemos que son reales ¿en qué consiste una vigilia? absolutamente lo mismo si hay igual a años tengo que decir que al mismo tiempo es diferente de algo eso es una eso es un gasto energético y mental que no viene al caso ¿qué pasaría si nos adaptamos a vivir de la naturaleza o un sueño permanente en ese momento tus limitaciones te caen en la cabeza y tú sabes que estás limitado porque te da la gana pero también puedes salir de tus limitaciones estás en un sueño y puedes hacer lo que quieras puedes caminar por la hora por supuesto lo has intentado eso es todo el mismo concepto de tiempo es producto de la contradicción si nos ponemos a obtener esa vaca vamos a terminar con tiempo en paso y materia y eso es un problema que son vamos a quedarnos en la percepción por ahora sí hay un un ensayo de Jorge de Jorge de Jorge Jorge sobre los arqueotipos y él pone por ejemplo que dice que hay un arqueotipo que anda bueno que los arqueotipos están viajando en los sueños de la gente y que se quieren revelar al mundo que algo los quieren revelar dice que cuando por ejemplo se le reveló un palacio y que intentó construirlo y reproducirlo porque lo vio un sueño y que cientos de años después un poeta en el palo se le reveló un sueño un larguísimo poema de 500 versos sobre charlatú porque la misma imagen que habían visto el fiscal pero a él se le reveló de forma literaria y cuando lo respetó solamente pudo escribir como la mitad de lo que había revelado en el sueño entonces porque que los sueños están los arqueotipos hay algo más que se quiere revelar para él fue una construcción para uno una construcción material para otro fue una de esos pero que hay otro todavía más que tú atrás de eso de hecho el gran vínculo de todos los seres conscientes del universo es el sueño el universo no es tanto el universo tiene una naturaleza creadora por sí mismo crea cosas y a través de los seres conscientes se manifiestan como cosas no sé la catedral del alma de los europeos de las órdenes aquí la pirámide primordial la montaña primordial se revela con unos ciertos objetivos el universo tiene una función creadora por sí mismo además consciente de su creación que esté consciente no quiere decir que sea muy inteligente ni grado de eso es un grado mínimo de conciencia es el promedio de la conciencia de los seres que existen en el universo pero existe ese estado de conciencia al darnos cuenta de que vivimos en la mejor de los sueños también entendemos cosas algo que hicimos tiempo y espacio son solo explicaciones que le damos a las cosas si estamos en una burbuja perceptual no hay un espacio entre lo que yo percibo y ni acto perceptual el espacio es mental no existe físicamente físicamente ya quedamos en un aspecto que se puede extraer podemos concentrarnos únicamente en los atributos directos de la percepción en el alto mismo de percibir y no en las explicaciones que le damos a hacer es muy interesante quedarse a vivir un tiempo en ese estado de proceso es lo que pasa cuando nos sentamos a meditar ya les dije que al meditar al principio tenemos unos minutos de paz pero rápidamente se empieza a entumbiar esa paz hay un umbral psicológico de silencio y es un umbral muy específico las personas tienen diferentes diferentes rangos para llegar a su umbral si uno lo persigue lo encuentra la prueba de entrar en el de haber vencido a su umbral es que el silencio se transforma en algo que los antiguos acá llamaban teopatía más conocido como éxtasis el éxtasis es el indicador del sueño de la recapitulación de la meditación de el uso de plantas de lo que tú quieras si llegaste al estado estático es porque conseguiste teopatía que quiere decir teo ya sabe que es lo divino guá bueno guá que posee tía sufrimo hermano el acto de la acción se traduce como éstas no es sino el soma de los el soma o el som de los orientales es ese estado más bien es el indicador de estado que uno lo siente como una especie de como un estado de mucha una mezcla de paz felicidad ganas de crear y fusión eso es lo que ocurre cuando la mente deja de hacer asociaciones reactivas durante un cierto umbral de tiempo hay un ejercicio un poco más sencillo para empezar a hacer un tiempo en un día o una semana sin el circuito si por ejemplo o si no sale el pronombre yo o si no sale nosotros es decir afectando los modos que percibimos de manera concreta ahora bien así como existe un umbral meditativo que es verificable a través de un indicador que es muy estrilegio probablemente quienes hayan volado con plata antes de un momento de éstasis eso es un indicador sumamente estrilegio y simplemente indica que la energía vital está en uno a todo poder en ese plano específico pues bien así como existe un umbral psicológico para la meditación lo existe para nuestro concepto de la realidad para nuestra vivencia de la realidad puede que el ejercicio de sentirnos durante un momento en un estado de sueño de ensueño especial que llamamos vigilia sea accesible a todos nosotros pero es más difícil mantener ese estado mantenerlo permanente después de un tiempo ese estado empieza a fraguar el mundo ¿por qué? porque empieza a resolver cosas es como por ejemplo cuando no se sabía que la tierra era redonda la idea va a llegar de un punto a otro a la línea recta es una recta relativa al plano que está usando pero cuando usan un columen ya no es una línea recta de manera que el punto más corto para ir de un espacio al otro del mapa es una culpa para una línea recta cuando empiezas a facilitar tu vida cotidiana tú empiezas a hacerle aprecio a tu estado de conciencia a tu forma de percepción así como hay un estado de sueño y hay un estado de vigilia hay un tercer estado el que llama el que llama el patán el que llama turía turía el tercer estado y en ese estado de conciencia unificas el sueño y la vigilia tiene de vigilia la propiedad de que hay una interacción vigílica entre las cosas es decir tú esperas responsabilidad del lado de allá y tú también la tienes tiene de vigilia que no te entregas irreflexivamente a violar un límite por ejemplo no te lanzan a volar eso puede hacer un sueño pero no en la vigilia y la vigilia toma ciertas precauciones pero tienes el sueño que poco a poco y con la técnica apropiada puedes ir forzando esos estados decía Castaneda por ejemplo que estos dinosaurios de pronto quisieron volar no lo hicieron un día lo hicieron millones de años pero volaron es más nosotros que somos simios ya volamos desde 1902 para acá saber a donde lleguemos es decir es poco a poco con la tecnología apropiada los cambios sociales culturales científicos y demás son el indicador de que vivimos en la naturaleza de un sueño si es que le vamos a dar un significado concreto a la palabra sueño si sueño es el sueño o lo da mal no pero si sueño es el sueño mío y si yo soy el sujeto de ese sueño entonces sí porque la característica de un sueño es que me parece la realidad cuando uno construye una máquina muchas de las ocasiones no tienen la herramienta adecuada y en el momento que no tiene la herramienta adecuada la cortea pero no está y empieza a ver con qué pueden resolver la herramienta adecuada cuando no lo encuentro lo que sucede es una etapa de computación pero cuando se encuentra una herramienta que sustituye a la que uno no posee entonces se empiezan a generar soluciones el caso que a mí me hace entender es que cuando en el momento en que se encuentra la solución sin tener la herramienta pero el equipo se está construyendo entra uno en un estado de concentración y al ver la máquina construirse ya generó una satisfacción pero el éxtasis lo no creía no creía eso pero a mí no me importó en ningún momento determinado hacer un movimiento y sin embargo yo lo no percibí hasta que me di cuenta que tenía que dar es lo que pasa con un pintor por ejemplo si encuentra una solución para lo que está haciendo que es difícil pero si le encuentra puede pasar hace 12 horas sin comer ni nada hasta sin tomar agua el cuerpo puede estar ya en un problema y todavía esta persona sigue creando pasa por ejemplo con los científicos que han descubierto cosas nuevas ese estado es un estado de entusiasmo y que se manifiesta en el indicador de físicos muy claro es el termómetro del cambio del estado de la conciencia algún día hablaremos de los diferentes niveles de éstas que se pueden obtener que son muy fisiológicos el éstas es una función fisiológica no es el objeto de la práctica porque lo que tú estás haciendo por ejemplo tu objeto no era éstas era la maquinaria eso no hay que perderlo pero sin embargo a mí me da gusto porque yo a todos porque tú hablo de los diferentes niveles claro es negatorio claro sí sí pero preguntas que hablaban de ese tipo de alteración de la representación también ocurren con el enamoramiento ¿no? de que en ese en ese sentido de energía y de conciencia el enamorarse sirve de algo la verdad es que no sé qué significa la palabra en esa palabra un problema para mí no se le interesa no se le interesa puedo medir las funciones de los demás más o menos pero eso siempre es eterno no tengo una experiencia con qué contrastar ese sí podríamos hablar de impulsos sexuales pero eso es otra cosa impulsos reproductivos no, no, no pero más allá de la impulsión sexual es de alteración de la perfección y eso es lo que te puede decir es lo que te puede decir ¿algo más? ¿cuestiones? ¿papel? ok el ejercicio práctico digamos para esta semana si quieren verlo así es cada vez que se acuerden caminando por la calle o donde quiera que estén recuerden que están en la naturaleza de un sueño eso es un tipo de sueño así que si eso se convierte en una costumbre o una rutina en nuestra mente decirlo cada 10 minutos oye esto es un tipo de sueño parece real pero es que eso es lo que pasa con los sueños ¿qué va a pasar cuando estemos cumpliendo? y cuando estemos soñando nos vamos a acordar de eso y eso se llama ensoñar así que el ejercicio para esta semana es tratar de ensoñar en la vigilia ensoñar no es más que recordar que estamos en un sueño si lo haces en la vigilia vale por el sueño igual recuerda que verte la mano en la vigilia te vale por verte la mano en un sueño porque lo están intentando porque lo están intentando ¿algo más? ok con eso os quedamos gracias gracias